y lo expliquen de mejor manera le metió 3 Canashiro Canashiro le metió 3 le metió 3 Canashiro hoy perdieron, habla de hoy hoy perdieron, habla de hoy acabamos del cielo a la tierra ustedes quieren echar a Gareca y acá se demuestra que esto es muy cambiante Pablo, pasó hace 27 días fue muy recién me parece que es lo contrario, no lo respetó a Perú por eso lo cambió, porque si lo hubiera respetado hubiera cambiado, yo creo que dijo me alcanza con esto para ganarle a Perú me alcanza con jugadores que quizás tienen al 50 60, pero son superiores a Perú y con esto le gano, en vez de cambiar ¿Cuánto lleva Gareca? ¿Cuánto llevan los demás? Perdón Vargas, perdón Vargas falta contundencia, tranquilo pero Pablo, falta contundencia falta pegada algunos no saben nada de fútbol Roberto no sabe nada, un amigo que se llama Roberto no entiende nada de fútbol pero el resto que me escribe, todos los amigos están todos indignados están todos indignados ¿y por qué indignados? a ver, ¿qué les indigna que escriban? no, 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 ese es el resultado ¿qué les indigna? el equipo no la mete, por supuesto coincidimos pero el equipo juega bien, el equipo se impone evidentemente un matiz y un estilo bueno si aquí venimos a hablar de resultados simplemente marquemos que Colombia es un desastre nadie está diciendo que es un desastre porque hay un funcionamiento porque hay un desarrollo entonces, a los que están enojados a los que están molestos tranquilos ahora para Colombia no perde pero a ver, a ver si nos ponemos en contexto hace 10 años Colombia no perdía con Perú y eso que son, evidentemente son ventajas se les olvida todo muy rápido se les olvida todo muy rápido le ganó el otro día, profesor no, 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 no díganla bien díganla bien díganla bien ¿y de qué estamos hablando ahora? de la Copa estamos hablando de la Copa América con la presión de todo de todo de todo porque es un contexto general de Colombia la era rueda arrancó en Lima 27 días dijo recién Gustavo Cuellar hombre, Colombia tiene sensaciones y le ganó 3 a 0 allá, Samuel Colombia tiene puntos positivos ¿cómo un mes puede cambiar tanto? bueno, pero por eso le ganaste en Lima caminando y hubo contundencia pero Colombia no desmejoró pero yo no estoy hablando Colombia no desmejoró se miramos el juego Colombia continúa llegando pero hablan de carácter carácter mostró con Argentina pero se les olvida discúlpame yo creo que Colombia tiene grandes jugadores tiene 3 grandes jugadores Cuadrado Muriel y Zapata el resto son futbolistas que con todo respeto compiten de tú a tú de igual a igual con cualquier otra selección de Sudamérica son 3 deslotados y que ojo Muriel y Zapata esta campaña Cuadrado de largo el resto compiten todos con todos ninguno tiene que envidiarle al resto de la selección colombiana no se entendió nada hoy Turco una cosa es lo que pueda proponer Rueda a los jugadores colombianos ok y como lo sientan y como lo sienten y como lo sienten y como lo sienten en la cancha y ojo otra cosa por ejemplo por más que de repente individualmente no tengan los jugadores con la trascendencia internacional que tiene Colombia pero el mensaje de Gareca es mucho más claro mucho más sencillo y lo explican de mejor manera le metió 3 le metió 3 Canashiro Canashiro le metió 3 le metió 3 Canashiro hoy perdieron habla de hoy hoy perdieron hablamos del cielo a la tierra ustedes ustedes quieren echar a Gareca y acá se demuestra que está muy cambiante Pablo pasó hace 27 días fue muy reciente tranquilo acá es contundencia es pegada por favor acá Gareca coló en Lima le empató a Argentina sobre la hora Colombia camina bien Colombia va dando pasos correctos tranquilos hay un afán este Perú este Perú no es el mismo que jugó hace 27 días con Colombia en el Estadio Nacional y en donde ganaron 3 a 0 este Perú este Perú está mostrando el recambio que todo el mundo exigía y que todo el mundo sentía que necesitaba este equipo en 27 días Daniel en 27 días por favor jugó López ¿no entiendes? y por eso jugó la Padula y por eso jugó Romeño o sea estamos tirando nombres estamos tirando nombres nombres que a la larga más allá de cómo tiene Perú esta Copa América a Perú le va a servir hasta asistirle la eliminatoria que es el objetivo final hoy ganó Perú o sea por eso arranqué diciendo parece que Colombia jugó solo jugó contra 11 conos no jugó contra una selección peruana una selección peruana que tiene que tiene que tiene nombres nuevos que tiene nombres nuevos que no son los mismos que jugaron el Mundial que de repente ha hecho variantes con relación a la Copa América pero que a partir de ahora en adelante que ya se dieron a conocer los rivales también lo van a comenzar a conocer y vos también sos lindo panqueque vos sos lindo panqueque también porque el otro día cuando perdieron con Brasil estaba vindicado sos lindo panqueque lindo panqueque vos sos igual Perú para que no se hable de Perú hizo méritos para que no se hable de Perú contra Brasil pero hoy para todos están últimos ya que mezclamos todo están últimos ya que estamos eliminatoria para Samuel no está clasificado Colombia está quinto yendo a respechaje no engañemos a la gente tampoco bueno 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 zona de clasificación no es clasificación no 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 está dentro de los dos lados sí 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 no 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 clasificado les marqué las dos cosas les marqué las dos cosas no sea cosa que sobremos el respechaje afuera del respechaje se quede no cuidado vengan vengan tranquilos de a uno les marqué clasificación en un lado clasificación en el otro bueno no es clasificación y queda la mitad de la eliminatoria Colombia corrigió el rumbo corrigió el rumbo avanza con camino firme pero bueno está bien es un desastre hay crisis es un inconveniente nadie ha dicho nada nadie ha dicho nada y no es ninguna persecución hay una fan yo simplemente estoy hay una fan hay una fan hay una fan pero ya va yo te escucho déjame hablar a mí no es una persecución abro comillas hace dos años en Brasil después ganan la Argentina dijiste tenemos selección A selección B yo tranquilo es el primer partido de la primera vuelta bueno viene el piso de Gareca que es un piso Gareca Gareca siempre Gareca es el que se hace el muertito viste es el perrito es el muerto para que no lo despierta está así y te ladra y te comió te come crudo viste y te comió y Perú es así con Gareca vos decís ya está ganó Perú olvidate se comió cuatro con Brasil lo van a golear ya va a ir en primera ronda que no no olvidate más pillo más pillo Perú con una viveza para jugar fútbol una inteligencia del técnico de no darse nunca por vencido y eso y eso le pedimos alguna vez a la selección de Colombia porque el aficionado colombiano en el otro lado que en un punto estará enojado conmigo pero no se enojen conmigo enójense con los futbolistas que no están a la altura de lo que la historia hoy le pide a Colombia hay partidos que Colombia tiene que ganar se terminó se terminó basta no que con Venezuela sí hay partidos que si vos querés ser grande en Sudamérica tenés que ganar si querés ser grande en Sudamérica hay que ganar si no 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 sos grande hay partidos que hay que ganar pero no lo digo desde que no viste a Argentina o no porque Argentina también nosotros nos venimos comiendo cachetazo a lo loco y estamos en vías de construcción de construir un proyecto nuevo y no sabemos qué va a pasar y no sabemos hasta dónde va a ir esto ojalá que vaya bien para Argentina pero tenemos cierta historia cierta historia Colombia tiene una historia reciente muy rica que está sin ilusionar pero llega a la hora de la verdad y es una desilusión tras otra es una desilusión tras otra y ahora viene Brasil y algunos dirán la seguidiza si el calendario lo liquida Colombia una seguidiza pero tremenda con la eliminatoria y esto lo liquido es cierto pero también este equipo tiene figuras mira la diferencia de jerarquía de los jugadores colombianos con los jugadores peruanos la diferencia de jerarquía de los jugadores colombianos con los jugadores venezolanos por favor una diferencia bien mal y el equipo ya nos pasa por el técnico porque antes era Queiroz ahora rueda mañana hay otro que se nos ocurra pero no aparece la jerarquía de este equipo la gente en un punto se cansa porque deja de creer en el equipo ya o sea que el desafío de esta selección no solamente es ganar es tener esa identidad que al futbolero colombiano lo haga sentirse parte y hoy no lo hacen sentir parte porque un día ganar otro día empatar y otro día perder entonces no sabés a qué jugás cuál es tu identidad y a veces cuando no podés jugar bien tenés que ganar igual porque sos Colombia la pucha sos Colombia sos Zapata sos Muriel o sea tenés una jerarquía enorme sos cuadrado tenés que ganar pero porque sos Colombia no porque tenés jugar bien porque sos Colombia viejo algunos veces tenés ganar Colombia pero tenés que salir la rebeldía del jugador colombiano decir este partido de a tropezar o ganamos tiene que pasar una vez eso gracias